Hola amigos y amigas, me da mucho gusto estar un día más aquí con ustedes. Los saluda Lucía Almirudis y en verdad espero que estén súper bien el día de hoy. Lo que vamos a ver en este video es una receta súper express de cómo hacer una botana saludable, bonita y súper deliciosa. Esta receta te va a tomar aproximadamente unos 15-20 minutos en preparar. Y aparte de que está deliciosa, es algo que se ve tan bonito que vas a querer preparar como botana cada que invites gente a tu casa. Pero bueno, como ya viste en el título del video, vamos a hacer mini banana split. Entonces, comencemos. Vamos a necesitar plátanos, fresas, sandías, chocolate y palillos o picadientes. Vas a cortar la fruta en pedacitos o rebanadas y con ayuda de los picadientes vas a hacer mini sandwiches poniendo la sandía primero, luego el plátano y al final la fresa. Y los vas a meter a tu congelador de 10 a 15 minutos. Después vas a derretir el chocolate a baño María y una vez que tu fruta esté helada, vas a sumergir la mitad en el chocolate derretido. Y yo para darle un toque crujiente, piqué almendras en pedacitos y dejé que se pegara el chocolate mientras aún está derretido. ¡Y listo! Ahora tienes mini banana splits para tus visitas o para ti como postre botana. Y no solo saben deliciosos, se ven súper bonitos, así curiositos. Le darán un toque colorido y elegante si los ofreces en alguna reunión que hagas en tu casa. Espero les haya gustado. Están riquísimos. Sobre todo porque soy fan de las almendras y así el saborcito de las almendras con la fruta y el chocolate. ¡Ay! Sabe riquísimo. En verdad lo tienen que hacer, no les va a tomar mucho tiempo. Es una receta súper baratísima. Y aparte que sabe riquísimo, es una botana que te puedes comer sin remordimiento. Y eso fue todo por el video del día de hoy, amigos. Si les gustó, denle clic en el botón me gusta. Compártanlo con sus amigos. Y nos vemos con todo el favor de Dios en el próximo video. Se despide de ti, Lucía Almirudis. ¡Gracias!